Empezar porque sí Y acabar no sé cuándo El azul me da miedo Y en lindos cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras voces Que siento como mías Y se entierran en mi cuerpo Con rumor de mar gruesa Te he dicho que no mires para atrás Porque el cielo no es tuyo Y hay que inventar espacio A deshacer el mundo El aliento de la tierra Y su alma serena Y la sombra de la tarde Que es una mano que tiembla La música me abre ese pecos Que ahora están dentro de mí Al final, después de todo No somos tan distintos Un oasis en desierto Donde queda la paciencia Te he dicho que no mires atrás Porque el cielo no es tuyo Y hay que enredar espacio Para deshacer el mundo ¡Sí! Ponme fuera del alcalde del boceto universal Nos veremos en el exilio En una perda Y ponme fuera del regozo En mi historia personal Soy una guerra para ir a mis alas Y con unangi ... ... Gracias. Te he dicho que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo, y hay que empezar el espacio a deslacer el mundo. No, 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 no.